Hola a todos amigos de youtube, yo me he hecho un nuevo video tutorial de jorgerro09 Y bueno pues, espera que pongo una mona rica Y bueno pues, en este video tutorial les voy a poner un nuevo tema Es este, Batman Returns, vale, así con el full glass de la imagen de Batman El símbolo este del murciélago, está como es muy bueno el full glass Así que se enciendan, vale, el oro, bueno ahora os mostraré cuál es el oro El oro está así, vale, neón de color blanco Vale, aquí la imagen está de Batman Y el oro es este, vale Voy a poner Vale, el de Returns, lo extraen Cuando lo tengan, vale, aquí les voy a dejar el full glass también Y este es el archivo exe, vale, os voy a explicar cómo es Doble clic, vale, aceptar Aquí, y aquí le vas a dar Le vas a dar aquí Lo que te instala, no es Es que te copia los archivos, vale No es que te instala el tema en la computadora, en el C Sino que te instala, solo que es como copiar y pagar, solo que gratis Solo que más rápido, vale, le das a install Y ya Vale, y el orb Este es, este es el orb, vale De Batman Que está muy bueno, que se enciende así Y bueno, nada más Amigos Estas son Los fondos de escritorio Te va a, yo Te va a poner estos Seis, vale Yo solo tengo estos dos Porque son los que están más buenos Estos dos Estos dos Y Pues A ti te saldrá todo por defecto Vale Y ya está El tutorial Con separadores aquí Y el símbolo este de Batman Vale Y nada más Amigos Espero que les guste el tema A mi Me encantó Para los avances de Batman Y vale Pues comenten Puntúen el video Y suscríbanse No les voy a No les voy a poner más Y nada Nos vemos en el próximo video tutorial Hasta la próxima